hey bueno parceros como están espero se encuentren demasiado bien les cuento que yo estoy muy bien sean bienvenidos a un nuevo yo para mi canal en el vídeo del día de hoy nos dirigimos hacia Copa veámelos vamos para la casa del Brian si sabe el parcerito me escribió que tenía unas llantas por ahí para regalarme a la bicicleta que ya están re pailas entonces vamos hacia allá espero les es el vieito y la revela miralo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!